...tiempo, ¿no? Hoy, entonces, en esta sexta jornada, tienen que pasar por este lugar, por ejemplo, Carolina Giribaldi La Rosa, que es la médica de la ambulancia que llegó al lugar del hecho. Diego Duarte es el médico que hizo la autopsia. Está Silvana de Piero, también médica patóloga forense, es por la pericia histopatológica, ¿no? Recordemos una pericia muy importante, incluso para determinar las lesiones y las causas de la muerte de Fernando, más allá de que sabemos que fueron los golpes, pero es importante identificar cada uno de esos golpes para también identificar a cada uno de los acusados, ¿no? Está el médico, por ejemplo, va a venir, que hizo la muestra de sangre a los imputados, aquella doctora que comprobó las lesiones también en los imputados, porque ellos también tenían, bueno, todo este tipo de personal policial, incluso algunos que estuvieron con las cámaras de seguridad. Y funcionarios del municipio de Dolores, que también son los que accedieron a las cámaras municipales y ayudaron a la justicia. Bueno, Sebastián Domenech cubriendo en vivo. Cuando entras a la audiencia, bueno, el lugar es muy, muy pequeño, pero ¿se sigue con mucha tensión adentro? ¿Qué percibís vos adentro, Domenech? Sí, la misma tensión que desde el primer día. Están, recordemos, están los imputados mirando de frente al tribunal, están a la izquierda, ahí está Hugo Tomé y la defensa, ahí enfrente, a dos metros nada más, está el particular damnificado, está Fernando Burlando, está la fiscalía, ahí detrás están los padres de Fernando, porque vinieron en todas las audiencias. Yo no sé qué va a pasar esta semana, porque se van a ver, o por lo menos informar datos acerca de la autopsia, por ejemplo, ¿no? Es imaginarse una operación de autopsia al cuerpo de Fernando, por supuesto no va a haber imágenes de eso en fotos ni en videos, pero en todo caso, si hay alguna duda, van a entrar en detalles. Yo creo que, por supuesto, no es nada bueno para la familia de Fernando, pero veremos, están muy fuertes, más allá de la imagen triste y en llanto que a veces da la misma Graciela, a su vez tiene una fuerza realmente inmensa, porque se la ve todos los días, soportando el relato de cómo mataron a su hijo. Veremos si ellos van a estar en esta semana adentro de las audiencias, que es una semana clave desde lo técnico. Así que, bueno, veremos ahora qué es lo que pasa con...